A ver... Tenemos una misión rápida. Oye, ¿qué...? ¿Juraba que había destruido esto? Usuma... Listo. Jura que lo había destruido. Qué miedo. Uy, había uno y no era. Ah, qué fue. El pincho del pincho. Right. Oli. Uy, espere. No, es a la vuelta. Supongo que igual es que íbamos más rápido, pero puta, yo siento que es la misma hueá, te juro. que es la misma... A ver... Oh... ...dónde salió? Eso. Ya, si vamos a repetir la misión de miedo Porque Al menos no ponchan la escena, ni siquiera han creado las heces Tengo que ir corriendo porque no puedo usar el skate Tengo que entrar al colegio, ¿no? Sí, porque la cagamos con la misión pasada Ya, vamos a hacer esto rápido Nos quedó una hora Hopping Don't worry, it'll be funny Ok, get ready What the devil is going on out here? Oh, God damn, kids Nice point, Jimmy Jimmy Hopkins delivered We're going to run Dermitario, dormitorio Con ajuste es algo que se supone que las dos quedamos rendidos Es algo bien, creo Dos misiones Help Gary Muy bien, ayudemos a Gary There you are Come on, I found something incredible Hold on, relax, man I can't keep getting in trouble I can't get expelled again I can't get expelled again It's always about me with you Me, me, me I'm thinking bigger picture And you're worrying about getting into trouble You know what? You really are something What bigger picture? I'm, uh, we are gonna take over this school We are not taking over anything right now Time and tide wait for no man, my friend But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl You're full of it So you keep telling me Look, now come on I promise you After this Things are never going to be the same again Oh, I'm so excited I should have stopped taking those pills ages ago Yeah, right Whatever you say, Gary Whatever you say Okay, what is the mission now? Follow Gary Let's follow him Hey, I'll be more careful Hey, idiots Shit Come on, Pansy Get close Oh, so you're gonna start fighting? Oh Oh I'm gonna make you the laughingstock of the school Oh, shit I've got a whole new I've got a whole new I've got a whole new You're gonna hate Don't stop Wait up I got something to tell you That's all you got And it's gonna be a free Carajo You're gonna hate me forever Get a mess with Russell Scroo Shit Are you hurting yet? I'm gonna make your life a misery Having fun? Come on I'll break every phone I'm destroying you little body I'm gonna make your Don't stop This is great Boom Come on, Pansy Get a mess with Russell Scroo Come on, Pansy You're a dick That's all you got This is a slow You're a free You're a dick Worst Wendy's ever coming your way Oh, I got you Don't stop I'm gonna make your mama hits better Come on, Pansy Come on, Pansy Uno muerto Uy, me is going to be violent You're a dick Look at the Pans Where we go You're a dick Your mama hits better You're a dick Vamos Supongo que tengo que ir a clases Es un poco diferente de lo que recuerdo Deberías dejarlo Jimmy, por aquí Esa caja no estaba cerrada antes No se No podemos entrar en el camino ¿Cómo podemos entrar en la caza? No sé No podemos entrar en el camino ¿Cómo podemos entrar en la caza? Ah, por acá ¡Jimmy! ¡Aquí! Están bien malísimas las cámaras No puedo girarlas a placer, casi No podemos entrar en ahí ¿Cómo podemos llegar al switch? ¿Cómo se apunta? No ¡Jimmy! ¡Una tu slingshot para golpear la pluma! Ya sé, pero... ¡No! ¡Punto! Ah, ahí está ¡Hey, Jimmy! ¡Va a ver si puedes golpear la pluma por algo! ¡Jimmy! ¡Aquí! ¿Qué es esto? Estoy cogiendo ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, es un ladrillo, claro. Por aquí no. Acá deben haber guardado todos los calabazos de Hallow. Después de Hallow. Oh, un transmisor. Sí, esto va a ser más útil. Listo. Secret on land. No. Oh, hay un fuego en el plan. Quizás eso va a ser más difícil. Quick, antes de que se acerque de nuevo. Tenemos clases. Vi algo que brilló. Oh, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Jeje. Vamos rápido. Vamos a llegar a clase. Acá vamos a morir. Ok. Ok. No. 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 Te quiero estar вокруг. Elna es God of the Sea복é. Oh, mira. Me has metido una trampa. No played innocent with me. No play innocent with me. Pero yo no dije nada hermano Suéltame, suéltame Uy que bueno Uy, ok, solo una línea igual ¿Qué es eso? i'm gonna tear you apart oh come on smash you oh yo damn i'm gonna be easy oh 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 ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué mierda! Pensó que eran amigos Me he tomado por esta escuela ¡Y tú eres una responsabilidad! ¡Nos vemos, moron! ¡Bien hecho, Jimmy! ¡Sí, genial! ¡Qué maldito de tiempo! ¿Estás bien, Russell? ¿Sí? No he dicho nada sobre tu mamá o animales de farmacéuticos. ¿Lo hiciste? No, pero quiero que te deje de bullying a niños malos. ¿Por qué? ¡Ah! Porque hay un montón de niños que necesitan una batalla y que no tienes y que no tienes así que quiero que me, y él, solo. Oh, ok. Sorry. ¡Bien, Russell! He he.